Defectos, mañas y gracias que mi taitita lucía eran de tal gallardía que ocasionaba desgracia. Con ramilletes de acacia compone bien la conducta, como la almíbar de fruta a su señora requiebra y es diablo como culebra para responder a sus culpas. Le brinda al profesorado respeto y admiración. Amigos tiene un montón, de la fuente y mal donado, serna, colega ilustrado, sepúlveda y valenzuela, el doctor y una enfermera, un capitán en servicio, le causan varios perjuicios con fiestas y tobateras. Tarde a la casa llegaba, curado como tetera, al hombro de valenzuela, que de valiente alardeaba, con mi mamá se encaraba con dimes y con direte y a lo mejor un moquete le ofrecen o le propinan cuando a explicarse en notina de dónde trajo ese flete. Mi mamá lo ha perdonado con repetida indulgencia porque una gran conferencia en un salón adictado, los diarios lo han publicado y es tanto el felicitar que es causa para brindar con entusiasmo inaudito, de nuevo los felicitos ha vuelto a conferenciar. Veladas de beneficio, teatro del artesano, único rey soberano, mi taita con su prestigio, allí con todos sus hijos dirige bella función y se ha juntado un montón de plata para el hospital y en casa ante el capital, montado en buen percherón. ¡Gracias! ¡Gracias!